Correctamente en esta ocasión pues estamos interviniendo lo que es esta calle en el sector López Arellano dando respuesta a lo que es el patronato de este sector ya que pues teníamos unos reportes que se han ocurrido varios accidentes y por tal razón pues según los estudios que se realizaron de parte de la unidad vial pues amerita que se coloquen dos túmulos en este sector Aunque la gente pedía más túmulos Correctamente pero los estudios son los que indican otras cosas entonces pues no podemos estar llenando de túmulos lo que es cada calle ya que también el conductor debe transitar con una fluidez en dicho lugar Esta es una calle muy transitada, más conocida como la Chicharronera aquí en la Éxito Correctamente pues en este lugar es bastante transitado como usted bien lo dice la que se usa tanto de entrada y de salida para el sector y es una calle de alivio ya que sabemos que la primera calle de lo que es del sector López Arellano pues está congestionada y pues en este lugar de igual manera tenemos que estar velando por el peatón por todos los vecinos en este lugar ya que reitero pues han habido varios accidentes según nos reportan nosotros pero aquí estamos actuando verdad a pronta respuesta de lo que es municipalidad Se ha avanzado en algunas calles alternas en el que corresponde por la construcción del puente de desnivel en este caso en la colonia López Arellano Bueno la verdad que se realizó este proyecto, vienen más proyectos para la zona tenemos pendiente que viene el puente que va en la CA5 pero si tenemos provisto también como la parte de la unidad vial que la López Arellano va a ser señalizada de una manera con señales verticales como la primera fase y la segunda fase sería ya con una mezclatura, nombre de calle y numeración Ahora aquí el casco urbano de la López es complicadísimo porque ya ha crecido no hay una definición de preferencias o calles con única vía o doble vía para definir todo esto se tiene que hacer el levantamiento del estudio Claro que sí, ya hicimos la primera fase como lo reiteraba pues hicimos la primera fase como planificación vial y la primera fase en la instalación de las señales verticales y estamos haciendo el siguiente estudio que es las calles y avenidas preferenciales que tanto se necesitan en el sector